Pionero y único es el manual recién publicado Nuevo Regimen Urbanístico de la Comunidad Valenciana Ley y Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. El libro de la editorial Tirán Loblanc se ha presentado en la Universitat Politècnica de València. En este manual lo que hemos tratado de incorporar ha sido las novedades más importantes en cuanto al nuevo régimen urbanístico valenciano tanto en el tema de planeamiento, gestión, infraestructura verde, reparcelaciones y todos los conocimientos que trasladamos o transmitimos a nuestros alumnos aquí en la universidad. La publicación está dirigida fundamentalmente a los estudiantes pero será también de gran interés para arquitectos, abogados, ingenieros, arquitectos técnicos y para todos aquellos trabajadores de ayuntamientos y consellerías relacionados con la materia. Analiza todo el proceso de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje desde los inicios de su tramitación prologado por Fernando Romero, catedrático emérito de la UPV, nueve autores han participado en la redacción del manual. Tras el planteamiento se centra en la gestión y disciplina urbanística, el régimen del suelo no urbanizable, para finalizar con el régimen transitorio. Entendemos que el urbanismo tiene que tender sobre todo hacia los procesos de revitalización, de mejora y de rejuvenecimiento de la ciudad. Sobre todo insistimos en los trabajos de dar vitalidad y dinamismo a los cascos urbanos, a los centros históricos y de hecho entiendo que en el libro lo que hemos puesto el punto de mira especialmente en los trabajos de regeneración urbana. El libro está dedicado a Rafael Couchud, quien fue el primer rector de la Universitat Politècnica de València. ¡Gracias!